la bobina le queda muy bien la bobina vuelvo insisto pueden tocar coger jugar con las cosas es una manera más bien pedagógica para enseñar la historia de la gente que viene aquí sobre todo a nuestros niños acá en siloé operación navidad limpia fue más de dos mil hombres de las fuerzas militares tratando de sacar alrededor de 15 milicianos del m19 de siloé y entonces esta fotografía que ustedes ven aquí son son las fotografías de los periódicos de ese entonces como como la gente la van bajando herida como otros van saliendo con maletas tengo una conocida que vivió aquí en ese tiempo sí y qué hizo que un pues un cruce de disparos y ella quedó herido le dieron allá al departamental y salió en el canal de todo eso la dan como muerta pero la vieja pues sobrevivió pero no era un libro no era miliciana no era normal si eso eso sucedió y sacó un libro en estos días como con el relato de sí que chévere ah que chévere